¿Qué es lo que se considera un momento delicado para el país y para Santa Cruz? También agravado por la situación institucional de nuestra gobernación y otras instituciones. Pero también un momento oportuno para la protesta social, para la reivindicación ciudadana, para hacer conocer el descontento. Estamos ante una situación de crisis económica y eso es lo que está marcando ya el presente y el futuro de las preocupaciones de la sociedad. Entonces hoy la clase política, dirigencial, tiene una enorme responsabilidad de dar respuesta a la incertidumbre sobre la crisis económica y también los líderes institucionales, los líderes políticos, de plantear cuestiones alternativas. Es un momento de sensibilidad extrema que necesita altura de miras desde todos los sectores, fundamentalmente desde la clase política. Hay una acumulación histórica de déficits democráticos en el país, de reformas que se debieron hacer y no se hicieron en su momento y que eso ha deteriorado la vida de los bolivianos. Por ejemplo, el tema de la reforma judicial, un mejor reparto de toda la bonanza económica que hubo y no el despilfarro en el cual llegó el gobierno nacional. Entonces, cuando uno mira las protestas de los maestros por la malla curricular, más allá de una cuestión puntual, creo que hay una situación más estructural y más de fondo, igual que la justicia, igual que la salud, cuando vemos que una pequeña epidemia hace que nuestros hospitales estén desbordados o que cada día las familias que acuden a los hospitales no encuentren medicamentos, ni doctores, ni camas para que puedan ser atendidos. Entonces hay un proceso de acumulación que hoy se está acrecentando por la situación económica, pero lo uno no está desconectado del otro, sino más bien advierto una conexión muy estrecha. Las protestas sociales se dan precisamente porque hay estos déficits acumulados y que ahora se tornan más notorios con la crisis que estamos viviendo. Segundo, porque el gobierno nacional se niega a admitir, más allá de lo dicho por el vicepresidente, pero si uno juzga por la entrevista del presidente hace una semana atrás, un gobierno que se niega a admitir la crisis como tal, la profundidad, pero más allá de eso, de establecer medidas que te puedan dar algo de certidumbre en el corto plazo. Y por el contrario, lo que hace más bien es mandar un paquetazo de leyes, activar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, leyes que precisamente recorten derechos, libertades a los ciudadanos, para acallar, para amedretar a los sectores que ellos ven como críticos o que puedan tener un altavoz para poder articular la protesta social. Llámese periodistas con la ley que querían amordazar a los trabajadores de la prensa, llámese ley de regulación de las redes sociales para bajar la intensidad de la crítica ciudadana a través de las redes sociales, a sectores que están articulados y que le han doblado la mano en el pasado al gobierno, como los gremialistas o otros sectores profesionales del país como los médicos, a través de la ley antilegitimación en una versión nueva, trata igual de amedrentarlos para que no salgan a protestar. Creo que esto lo que hace más bien es generar más combustible para la protesta social. Entonces, el primer actor que tiene que cambiar de actitud es el gobierno. El fondo de esto es que tenemos una crisis económica, un gobierno que no reconoce la crisis y mucho menos plantea alternativas para salir o paliar la crisis. Tenemos un gobierno que no tiene respuestas a la crisis, que se está aprobando una ley en el Parlamento Nacional sin discusión ni debate. Yo he escuchado a economistas muy serios que ponen en duda la verdadera utilidad de esta ley del oro. Si es que realmente esto va a contribuir a paliar la crisis o por el contrario, simplemente significa un pequeño parchecito o agravar inclusive los síntomas que hoy tiene el país. Entonces, no hay una discusión auténtica, verdadera, ni una explicación convincente que haya dado el gobierno nacional para decir esta ley del oro es positiva, es buena y nos va a ayudar a superar este momento. Pero esto que pudiera ser positivo para el país, que pudiera estimular el debate, la búsqueda de acuerdos, de consensos amplios y de hablarle de frente y de cara a los bolivianos, parece ser que se agota en eso, ¿no? En tener que ir a votar a formas escondidas, como es un escrutinio, porque yo digo, ¿cuál es la vergüenza de votar de una ley en el país? ¿Por qué se tienen que esconder los diputados y no sepamos los bolivianos quién votó en cada uno de los sentidos? Entonces, este voto por escrutinio, este voto como se llama popularmente secreto, sin justificación de votos, sin darle la cara, demuestra no solamente que hay una fractura irreconciliable en el MAS, sino un fraude a la democracia en un momento de sensibilidad extrema de la economía nacional. El MAS como proyecto político, además de otras banderas que ha perdido por el camino, como la reivindicación de los pueblos indígenas, que nunca fue auténtica, pero al margen de eso, ha perdido en estos dos años las dos banderas importantes que le quedaban, la estabilidad económica y la estabilidad política. Y lo que hemos comprobado los bolivianos a lo largo de estos dos años es que el tal proceso que nos dijeron, el modelo económico del cual era inventor el presidente, otro era ex ministro de Economía de Evo, el presidente Arce, no había sido un invento, sino simplemente fue una coyuntura internacional de precios altos, influyó eso en toda Latinoamérica y especialmente en nuestros países y hizo que haya una bonanza, una bonanza que fue mal invertida, que fue mal gastada y que ahora estamos sufriendo los bolivianos la consecuencia del despilfarro, del derroche de dinero, del crecimiento incontrolado de la burocracia pública y lo que vemos es la única alternativa que el presidente plantea, es decir, más crédito, vendamos el oro, pero ningún esfuerzo de su gobierno. Bueno, la administración pública no dice cuál va a ser su compromiso con esta situación crítica del Estado, pareciera ser, como dijo el presidente, que todo está bien, que sigue la estabilidad, que sigue la bonanza y por lo tanto sigue el despilfarro y ninguna medida propia del gobierno para ayudar a las familias bolivianas. El país merece un debate sincero, profundo, sobre los ingresos, el crecimiento del Estado y fundamentalmente, qué vamos a hacer de aquí para adelante, porque nuestros ingresos ya no responden a la realidad que tenemos hoy en el país y los políticos son los primeros que tienen que dar ejemplo de que cuando toca ajustarse los cinturones, ellos tienen que ser los primeros en hacerlo. No le pueden pedir más sacrificios al pueblo boliviano mientras ellos siguen de fiesta. Es verdad que el Comité Interinstitucional quedó muy deteriorado después de los 36 días, se le generó una expectativa positiva a la ciudadanía respecto al censo que terminó siendo un fracaso. De ninguna manera, sí, eso es un motivo para que el gobierno los persiga como lo está persiguiendo. Considero que la detención arbitraria del gobernador Camacho debe cesar. Hay que devolverle institucionalidad a este país y lamento muchísimo la persecución de los principales dirigentes institucionales del Comité Interinstitucional y espero que se pueda rearticular y también lo primero que haga el Comité Interinstitucional es evaluar sus errores. Uno no puede seguir cometiendo los errores cuando esto...